¿Qué tal JJ y amable audiencia? Qué gusto saludarlos desde la hermosa Zamora. Les comparto que Noemí Ramírez, jefa regional de gobierno, habla acerca del taller de prevención del delito que se presenta en la ciudad de Zamora, así como las diferentes actividades que realizan desde la jefatura. Bueno, hemos venido integrando diferentes programas del Estado, entre ellos uno muy importante que estaremos trabajando en la participación y prevención del delito. A través de la incorporación de nuestro compañero Daniel Nava, estaremos formando algunos talleres. Ahorita, el lunes pasado, estuvimos en el Secretario de Ejecutivo con la maestra Lilia Cipriar, donde los primeros que necesitamos ahorita formarnos en este esquema de prevención y de participación y de no violencia, pues seremos dos funcionarios. Tendremos un taller el próximo viernes 22 con la finalidad de que todos los funcionarios estemos en esta misma sintonía y podamos trabajar este esquema desde nuestras áreas de trabajo. Por su exterior, lo estaremos descentralizando y llevando tanto a escuelas, a las colonias y invitando a la ciudadanía a que participe y se sume con su colaboración y sobre todo, pues, que si queremos una mejor ciudad, un mejor Estado, la única manera es con la prevención.